Llegué a Chile a principios de 1925 y entré a la Escuela de Arquitectura. El conocimiento vivido que entonces tenía del arte antiguo y moderno de Europa y el conocimiento literario e ideológico pero no vivido de la arquitectura moderna se juntaron con la petulancia y vanidad de mi edad y de las circunstancias para convertirme en un sábelo todo, pedante, dogmático que traía la última novedad artística de París así como las señoras que dicen, si esto ya no se usa, ya no se usan estas cosas. Yo miraba con ese mismo desprecio las cosas aquí y la gente que estaba más o menos en mi mismo nivel de petulancia o de incultura me hacía en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pueden tener en común un coleccionista de arte precolombino? ¿Un espía al servicio de la corona británica, un decano universitario y un arquitecto? Sergio Larraín García Moreno, miembro de la Fronda Aristocrática de inicios del siglo XX reunió en sí mismo a todos estos personajes alejándose desde su juventud de los moldes conservadores que le imponía la tradición transformándose no sólo en gestor vital de los cambios modernizadores de la arquitectura chilena sino que también en el principal impulsor de la difusión del arte precolombino en Chile. Sergio Larraín García Moreno nació en Santiago el 17 de noviembre de 1905. Siendo el menor de 14 hermanos, luego de estudiar 7 años en el Liceo Alemán, debe radicarse en Europa, pues su familia temió que en Chile pudiese haber una revolución bolchevique que pondría en riesgo sus vidas. En el año 19 su familia siente mucho temor por las transformaciones políticas que están ocurriendo en el país y todos sabemos claro que es el fin del parlamentarismo, está llegando Alessandri Palma a la presidencia y ellos tenían mucho temor y dice él en el testimonio que lo que se venía era una suerte de revolución francesa y que su familia era como la monarquía y iban a terminar cortándole la cabeza. Entonces se van a Francia y entonces muy temprano dice Sergio Larraín que entró en contacto con el gran arte, digamos, iba a Francia, iba a los museos, participaban de algunas de las tertulias que estaban ocurriendo en esa época. Era muy joven, tenía 15 años, digamos. Él tuvo una formación un poco de novela, él era el menor creo que de 14 hermanos y seguramente que debe haber sido muy favorecido por su madre, de manera que después de estar un pequeño lapso de tiempo en un colegio suizo, él pidió no estar más en un colegio y que lo educaran en la casa y tener preceptores en la casa. Y de todo, él dice que lo que más le interesaba era el arte. De estos profesores que iban a su casa a darle clases, lo que más le interesaba eran las clases de arte. La familia Larraín regresa a Santiago en 1921, con la certeza de ver alejado el peligro de una revolución proletaria en Chile. El joven Sergio decide estudiar arquitectura en la Universidad Católica, pero la falta de certificados formales de estudios secundarios le obliga a solicitar directamente al rector su autorización. Entonces habla con Monseñor Casanueva, que era el rector en esa época, y le dice, mire, yo a mí me gustaría estudiar en esta facultad de arquitectura, pero no sé si no tengo ningún certificado que diga que yo pasé por uno. Entonces empiezan a hablar y Monseñor se da cuenta que él en realidad es una persona que ha recibido una formación de primera mano. Dice, mira, tú estás más calificado en realidad que cualquiera de los bachilleres que vienen a postular a la universidad. Así que yo personalmente voy a autorizar que te reciban para que puedas entrar a la facultad de arquitectura. Hace la carrera muy rápidamente. Le convalidan cursos, es decir, estaba sobrecalificado. Y cuenta que debía ser un tipo bastante pedante para sus compañeros y sobre todo para sus profesores, porque, claro, empieza a tomar las clases y los profesores le empiezan a enseñar una manera de hacer arquitectura que él ya sabía que no era la manera como se estaba haciendo en Europa. Entonces le dicen, no, pero ¿para qué nos enseñan esto? Si esto ya está pasado de moda en Europa, ya nadie enseña de esta forma. Ya titulado y con tan solo 23 años, decide casarse con Mercedes Echeñique y la lleva a pasar una larga luna de miel a Europa. Aquí lo que vamos a escuchar, un breve relato de su estadía en Europa y que él considera que fue un viaje como fundador. A París llegamos a un París primaveral, a un París florido, y disfrutamos mucho de ese París. Salimos mucho por Lapín, fuimos mucho a teatro, fuimos a museos. Fui a visitar el Gaudmugier. Fuimos a ver las obras del Gaudmugier. De ahí nos fuimos a Alemania. En Alemania fuimos a la Escuela de Arquitectura del Bauhaus. Es una escuela de arquitectura, es una escuela de arte. Una escuela integrada de todas las artes. El director era Barter Brokius, profesor de pintura. Estaba Kandinsky, Vasily Kandinsky. Estaba Paul Klee. Nada menos que dos de las figuras más importantes de la pintura contemporánea. Y ahí entonces ya empieza a ser un periplo más sistemático. Va varias veces al taller de Le Corbusier, conoce la Bauhaus. Entra en contacto un poco ya con esta vanguardia arquitectónica de manera más decidida. Inicialmente a él no le parecían tan atractivas estas obras nuevas, estas obras de espojada, que le parecían muy secas, que le parecían muy... Pero que él comenzó a leer, por ejemplo, Version Architecture, hace una arquitectura de Le Corbusier que se publica el año 23. Y que las ideas le comenzaron a parecer interesantes. Dice que este libro lo marca profundamente y que él lo lee, le gusta lo que lee de Le Corbusier, le gustan las ideas, pero todavía no logra domesticar la forma, digamos, de los proyectos que tiene Le Corbusier. Y de parecerle interesantes las ideas, le comenzaron a parecer también interesantes las obras y de repente le pareció que la arquitectura era algo interesante. Y como hijo menor y como joven, casi como rebelde de la familia, comenzó a ser un partidario de estas nuevas ideas. Con el mismo entusiasmo con el que ya esperaba a su primogénita y luego de casi un año en Europa, Sergio Larraín decide volver a Chile a proyectar su carrera. Y entra a trabajar con Jorge Arteaga, que era pariente suyo, un poco mayor y un arquitecto de gran oficio y de muchísimos contactos profesionales, con muy buenos clientes. Y va a darse a conocer con un proyecto emblemático para la arquitectura moderna en Chile, el edificio Overpower. Existe un cierto consenso en que este es el primer edificio que tiene ya una serie de características que lo convierten en un edificio moderno. Los almacenes Schocken, que es un ícono, que era un almacén por departamentos, que hizo Mendelssohn en Alemania en el año 1927. Ese edificio se replicó aquí con el arquitecto Sergio Larraín García Moreno y él lo hace dos años después. El Overpower, que es para un cliente alemán también. Lo que tienen estos edificios es que son edificios que no tienen prácticamente ningún tipo de decoración. El edificio Overpower, las ventanas, son grandes bandas acristaladas. Y todos los edificios del entorno de esa época, todos tienen un torreón o una entrada distinta porque la esquina se celebraba en la arquitectura clásica. El arquitecto moderno que quiere romper esquema la hace lisa, en la misma ventana la da vuelta. Ventana corrida, primera ventana corrida que se hace en Chile. No se hacía ventana corrida por los terremotos. Y ahí llega el cálculo a apoyar una ventana corrida con un truco, que no es que sea la ventana corrida, sino que los machones que quedan entre ventanas los pintan negro y lo hacen más delgado. Entonces, de apariencia, parece que la ventana fuera corrida. La primera escalera mecánica y el primer edificio iluminado 100% con neón. Año 20, cuando Santiago no tenía luz en las calles todavía, totalmente. Tenía unas pocas calles con luces de gas. Y llega un edificio que era impresionante, impresionante. Ese mismo año, por especial encargo de su madre, Ana Luisa García Moreno, realiza también lo que sus críticos irónicamente definieron era un barco. Un moderno e interesante edificio frente al cerro que le ofrecería su paisaje y su nombre. El Santa Lucía. Los edificios del Tata se caracterizan por tener muy buenos espacios, por estar pensando mucho en el usuario, en el habitante. No tiene nada de los edificios modernos, mezquinos. Este edificio es de los del Tata el que más conozco. Tiene departamentos de muy distintos tamaños y muy diferentes entre sí. En algunos, por ejemplo, en estos de arriba, tiene unas terracitas internas, tiene salientes. Según Sergio Larraín, a él lo insultaban en la calle y le decía que cómo podía haber hecho esas monstruosidades, esas cosas tan feas, tan horribles en el centro de Santiago. O sea que yo creo que eso a él le gustaba un poco también. Porque como tenía esa cosa como de rebelde y porque seguramente pensaba que eran bastante provincianos en Chile y que no sabían que esto era lo que estaba en primera línea en París, a él seguramente que le gustaría un poco que su socio Arteaga, con quien había comenzado a trabajar, le hubiese permitido, dentro de una arquitectura bastante tradicional que hacía la oficina, hacer estas dos obras. Y ahí Sergio se impuso sobre Arteaga, ¿entiendes? A pesar de que este edificio, si uno lo analiza bien, yo lo conozco muy bien, es moderno por fuera, pero clásico por dentro. Me da la impresión de que Sergio hizo la fachada y Arteaga hizo los departamentos. Porque yo conozco todos los departamentos y por dentro son realmente clásicos. Sergio Larraín fue una especie de rebelde, introductor de esas ideas de vanguardia en una sociedad bastante tradicional a la que él mismo pertenecía. Aún muy joven y ya con tres hijos, Larraín es contratado como profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad Católica. El joven y vanguardista arquitecto descubrirá tempranamente la que sería una de las mayores pasiones de toda su vida. Cuando comenzó a ser profesor de Historia de la Arquitectura, empezó a preparar el curso y empezó por la arquitectura primitiva. Pero no avanzaba mucho más, no llegaba muy lejos, porque llegaba hasta un cierto punto y no se le acababa el tiempo. Se empezó a interesar, leyenda y todo eso, por estas arquitecturas arcaicas, por así decirlo. Y ahí comenzó a descubrir el mundo precolombino. A través de toda su vida, Sergio Larraín seguirá profundizando en la arquitectura y en el arte del mundo precolombino, como parte de una toma de conciencia de las particulares condiciones de la cultura y la historia de América Latina. Hace fines de los años 30, nuestro inquieto arquitecto explorará nuevas facetas y compromisos que lo llevarán por insólitos y novelescos caminos, en un momento particular de la historia en que la política y el orden mundial cambiaban de manera acelerada y profunda. Al Tata le pidieron que fuera regidor por Santiago. Él se dio cuenta rápidamente que nadie pretendía que él realmente fuera regidor, que ganara la votación, sino que simplemente lo habían puesto ahí para adherir, para que tuviera votación joven. En ese tiempo acababan de empezar a votar las mujeres. Entonces a él se le ocurrió concitar el voto de las mujeres. Entonces le pidió a Opaso, que era un tremendo fotógrafo chileno de la época, que le tomara la mejor fotografía que pudiera y adjuntaban a esta fotografía una cosa escrita como simuladamente a mano que decía querida lectora, yo le vengo a pedir que vote por mí. Ganó las elecciones, para sorpresa de todos. Muchos votos se anularon porque decían lindo, precioso, cosas así. 1938 fue un año clave para la singular biografía de Sergio Larraín. Siendo regidor y a meses de estallar la Segunda Guerra Mundial, es contactado por Pablo Neruda para ser causa común ante los claros indicios de actividades del nazismo en Chile. Neruda, y ahora Leo, me pidió que yo como cristiano me juntara con los comunistas para combatirlo. Formé un grupo llamado Defensa, nombre que también le dimos a su diario, que era exclusivamente anti-nazi. Este grupo se creó antes de la guerra, años 37 o 38, para defendernos del nazismo en Chile. Al principio solo nos apoyaba la izquierda, con dos participantes más de Defensa. Formé un grupo de inteligencia para espiar los movimientos nazistas en Chile. Parte de su gestión fue contratar a tres exmarinos alemanes, militantes comunistas, quienes trabajaron 24 horas al día interceptando las comunicaciones entre Alemania y su embajada en Chile. Mensajes que no lograban descifrar. Sergio Larraín decide buscar ayuda en la embajada británica, quienes acogieron su labor con gran interés. Entonces tomé contacto con el personal de la embajada británica. Poco tiempo después vino a mi casa un ciudadano inglés a pedirme que fuera parte del servicio de inteligencia británico. Quería que me hiciera cargo de este servicio en Chile y en América del Sur. Accedí porque los únicos preocupados por el nazismo eran los comunistas. Todo el resto de la gente estaba más bien inconsciente del peligro que se nos venía encima. Viaja a Inglaterra, se aloja en parte en casa de Lord Mountbatten, que era pariente de la reina, como todo el mundo sabe, y tenía mucha importancia en la armada inglesa y es partícipe de la preparación de la invasión a Normandía. Y dicen que el hundimiento de un barco, no sé si el Dresden, se debió un poco al informe que dio Sergio. Los servicios prestados a la corona británica serían retribuidos años más tarde por la reina Isabel II, quien en su visita a Chile el año 1968 le habría otorgado el título de caballero de la Orden Real. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Europa se encuentra en plena reconstrucción. La crisis económica y la falta de dinero permiten a los coleccionistas comprar obras de arte a muy bajo costo. Aprovechando estas condiciones ventajosas, Sergio Larraín decide iniciar su propia colección de obras de pintores modernos. Compra obras de arte absolutamente notables, entre ellas un Picasso, un Giacometti. Y luego, él pensó lo siguiente, yo nunca voy a ser un gran coleccionista de arte antiguo, yo nunca voy a ser un gran coleccionista de arte moderno, pero quizás puedo ser un coleccionista notable de arte americano, porque tengo ventajas comparativas, estoy aquí, las cosas están acá, se comenzó a comprar arte precolombino. Ni el coleccionista, ni el académico, ni el político, ni el espía, relegaron a un segundo plano al arquitecto, que a mediados de la década del 40 seguía proyectándose profesionalmente, aportando edificios de reconocida calidad, ahora asociado a un joven y destacado arquitecto, Emilio Duarte. Emilio Duarte, que a Sergio Larraín le llama la atención como un hombre extraordinariamente serio, extraordinariamente talentoso, recién egresado de la escuela, parte de estudiar a la Universidad de Harvard, donde estaba en esa época Walter Gropius, nada menos, el grandísimo profesor de la Bauhaus. Sergio Larraín lo había visitado en Estados Unidos y él había propuesto que trabajaran juntos. Luego que él vuelve a Chile, comienza a trabajar importantemente con Sergio Larraín desde mediados de los años 40 hasta fines de los años 50, donde se hacen obras sumamente importantes, como por ejemplo el edificio Verbo Divino, el colegio Verbo Divino, donde intervienen además Mario Pérez de Arce, Alberto Pivonca, Emilio Duarte, Sergio Larraín. Y que significa una radical renovación de los principios de la arquitectura escolar, yo diría en Chile. Y también hacen dos edificios polémicos, pero muy importantes en el centro de Santiago, el edificio Plaza de Armas, que está ahí frente a la municipalidad de Santiago, que pretendía renovar completamente el centro de Santiago, porque es un edificio bloque y placa, que se llama. O sea, que pretendía construir una especie de plataforma nueva, una especie de segundo piso del centro, que todos los edificios tuvieran como unos patios elevados, se fueran conectando entre ellos y sobre ellos surgieran edificios aislados, que no existieran los antiguos patios que tenían el centro renovados bajo la inspiración del urbanista austriaco Karl Brunner desde los años 30 y 40. El año 1951 traerá a los Larraín Echeñique la dolorosa muerte de su hijo Santiago de tan solo nueve años. Sergio Larraín decide dejar todas sus actividades de lado y vivir el duelo con su familia en un largo y curioso viaje por el Mediterráneo. Y mi papá descubrió que la pena se pasaba viajando. Y partimos en un viaje como de nueve meses más o menos por todo el borde del Mediterráneo. Esto es el viaje que hicimos después de la muerte de Santiago. Hicimos el viaje a Egipto y esto es en las ruinas de Luxor. Y mi mamá estaba triste, mi mamá realmente yo creo que le daba lo mismo el viaje. Los viajes que hacíamos eran un poco pesados para nosotros porque se dedicaba a él a fotografiar. Cuánta iglesia, cuánto edificio, cuánta cosa bonita encontraba se iba bajando y cuando estaba el tiempo feo no parábamos. Andábamos en auto y seguíamos. Estoy hablando de un viaje a Europa que hicimos de un año. Sergio Larraín regresa a Chile con nuevas energías, lo que le permitirá a menos de dos años de la muerte de su hijo consolidar la reforma de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Larraín, director de esa escuela, apoya la reforma exigida por los estudiantes, quienes, como expresión de repudio total a la arquitectura clásica, queman en los patios de la facultad todos los ejemplares de El Viñola, el principal texto de estudio de la arquitectura en esta universidad. de la arquitectura en primer año se seguía haciendo con el antiguo tratado del Viñola, un arquitecto italiano del siglo XVI, que publicó una especie de manual de cómo dibujar los órdenes clásicos. Cuando este grupo de estudiantes en el año 49, siendo ya Sergio Larraín director de la escuela, hacen una pira y queman los libros de Viñola, lo que quieren decir es que quieren destruir el último reducto de la enseñanza clásica que era el primer año y el aprendizaje a través de Viñola. Un aire de renovación total. Todos los profesores en el grupo que puso Sergio, sus amigos, te digas, y sus alumnos también, y que lanzaron, se puede decir, la arquitectura moderna ya en gran escala en Chile. Todos los libros importantes nacieron de ahí, de esos alumnos. Y para esas generaciones de arquitectos, Sergio Larraín siempre representó un cierto liderazgo, una cierta estrategia. Una persona respetada justamente por esa capacidad de movimiento que tenía él, que era capaz de ir de la política al mundo inmobiliario, a la conversión inteligente o a la enseñanza, digamos, o al coleccionismo. O sea, esa personalidad compleja de Sergio Larraín yo creo que es la clave realmente para entenderlo, digamos. A la reforma de la enseñanza le seguirá el traslado en 1959 de la Escuela de Arquitectura a una nueva sede en calle El Comendador, que se construirá a partir de la antigua Casa Patronal del Fundo del mismo nombre. Curiosamente, el hombre que durante décadas estuvo involucrado en la modernización de la arquitectura nacional comienza a exhibir un vuelco sorprendente hacia formas más simples enraizadas en las tradiciones de Chile y América Latina. A poco andar de haber entrado yo aquí él ya empezó con una inquietud que lo llevó a comprar o hacer comprar a la Universidad Católica la Casa de los Contadores donde está la Facultad de Arquitectura y ahí la Casa de Administración ese fundo de los Contadores se lo compró para él y toda la gente quedó completamente sorprendida que él que era el gran hincha de la cultura moderna comprarle una casa colonial chilena. Es un prototipo de liberal o sea de un liberal de derecha no católico necesariamente en la cultura preocupado sobre todo de la parte cultural. Hizo un viaje famoso con el historiador Castedo y con Carlos Altamirano y ellos recorrieron toda América cuando llegó a varias conferencias con fotos preciosas de las iglesias de Quito y las iglesias preciosas de toda Hispanoamérica y también de cosas indígenas incas y aztecas mira eso marcó una inflexión en la vida de Sergio toda esta cosa de la casa del contador y el viaje y todo esto lo transformaron en un personaje completamente distinto a lo que era antes. Lo que yo encuentro absolutamente notable en su personalidad es el modo en que él fue evolucionando porque en la medida que se hizo mayor yo diría que en cierto sentido siempre se mantuvo informado de la arquitectura pero hasta la arquitectura dejó de interesarle un poco. Se interesó mucho en problemas religiosos. Fue un hombre como en sus últimos años muy creyente muy vinculado a un movimiento religioso muy dedicado a ese movimiento y tal vez derivado de eso mismo él se convenció de que debía hacer como una contribución al país y yo creo que una de esas contribuciones más significativas que rematan su obra y su vida es la creación del Museo de Arte Precolombino o sea él entregó a la ciudad de Santiago y a la municipalidad de Santiago en comodato su absolutamente fantástica colección de arte precolombino pero no solo eso yo creo que constituyó quizás si no el más interesante uno de los más interesantes museos que existen hoy en Santiago. En diciembre de 1981 Patricio Mekis alcalde de Santiago de entonces inaugura en el edificio que fuera el Palacio de la Real Aduana el Museo de Arte Precolombino cuya colección principal la constituyen hasta el día de hoy las piezas de arte que Sergio Larraín García Moreno atesoró durante toda su vida su personalidad inquieta y fascinante y su rebeldía siempre volcada a concretar aportes sustantivos en todos los ámbitos en los que se involucró le llevaron al final de su camino a conquistar la humildad y la sencillez que al parecer en definitiva fue lo que este gran arquitecto persiguió durante toda su existencia la experiencia de la vida mostraba que las cosas las cosas que tocan la arquitectura son cosas que tocan muy íntimamente al hombre y no no basta que sean que sean puras es necesario que sean vivibles es necesario que uno sea pueda ser amigo de ellas yo hice una casa para mí otra confesión una casa para mí que era muy linda casa una muy hermosa casa con un terreno precioso con un jardín que me hizo Prager muy grande tenía 10.000 metros del jardín una muy linda casa pero una casa en la cual todo estaba tan pensado en cuanto a equilibrio en cuanto a geometría etcétera que si uno se descuidaba y dejaba estos anteojos sobre la mesa se descontropezaba el living entonces ya nos fuimos un poco enervando con la casa de puro perfecta pasa con algunas personas y hoy día vivo en una casa de barro y teja y me siento cómodo y me siento de barro y teja y y y y game y g y g Gracias.